Este episodio en esta carretera Morelia-Salamanca, donde, pues bueno, ahora fue el diputado federal quien es la víctima en torno a un... lo que apunta a todo un intento de atraco, un instinto de asalto, esto luego de que se cerraban el paso, cuando circulaba en su vehículo, y pues bueno, estos hombres armados, lo que se tiene hasta el momento, una de las líneas que sigue la autoridad para investigar, es de que se ponía a contar un intento de robo de vehículo, esto retornó que se movilizaran, no nada más la policía, sino de primera mano sus mismos escoltas que iban, pues prácticamente detrás de esta persona, este comisionario, el ciflador, iba circulando, se le cierran, se le cierran por un vehículo, hay detonaciones, lo que no esperaban estos amantes de lo ajeno, a estos presuntos delincuentes, mejor dicho, es que llegaran los escoltas, les hicieran frente, y pues no les quedó otra más que escaparlos. Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, no hubo nada más que un proyectil que se incrustó en uno de los vehículos, pero ahí en fuera no pasó a mayores, obviamente el ciflador aprueba este episodio, ¿por qué? Porque entendemos que esta rúa, esta carretera, Morena-Zanamanca, pues también se han presentado gran cantidad, tanto de robo de vehículos como de siniestros automóvilísticos.